Rematar con hombres en posición anotadora. 40 batazos para el jardín central, la bola pica. Dobló por tercer a Ravelo, no tiró el jardinero central, sencillo empujador de García. 3 por 0, arriba las águilas. Hit Tsunami, una ola de limpieza que arrasa con el sucio. Bueno, para una ofensiva que producen sucesivamente contra Henry Mejía, un lanzamiento de bola rápida. Estaba así a las manos de García, pero se fue muy bien hacia el centro del terreno. Y 3 para las águilas en esta primera entrada. Pegado 4 hits en este episodio.